¿Y el mensaje para el Presidente de la República de los Maestros del Sur de Tamaulipas cuál sería? Bueno, el mensaje para el Presidente de la República es comentarles simplemente que este movimiento ha sido causa de una reforma tal vez mal planeada, una reforma que no se llevó a cabo con sus procedimientos legales, una reforma que se hizo al vapor, una reforma que no fue estudiada en sus partes, una reforma que se firmó en un momento y no se le dio la importancia debida. Este es el resultado de esa reforma. Nosotros no estamos en contra de esa reforma que nos ayude a mejorar como maestros o que ayude a que nuestro pueblo salga de la ignorancia y sea mejor capacitado. No estamos en contra de eso, vamos en contra de todas esas consecuencias negativas que nos va a atraer. El maestro no es un tonto, el maestro es inteligente, que nosotros sabemos leer, sabemos informarnos y este es el resultado. No es un acto de rebeldía contra el gobierno, simplemente es un acto de defensa contra nuestros derechos. Y un último mensaje, somos luchadores sociales. Este es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros alumnos, que luchen por sus derechos, por su dignidad, para poder salir de la guerra. Un año de 6.000, 7.000 pesos y 10.000 más. Y después que venga a entrar en el calafone. ¡Ah, no! Pero tienen que estudiar ahora licenciatura, maestría y doctorado para trabajar en nivel medio superior. ¡Por favor!